Cásco recto Cásco recto Cásco recto Venga, vamos con el recuento del día Salía 2 horas, 21 horas 20 horas Brutas Y ya está 22 y medio 23 23 23, me parece que han salido 23 kilómetros Y ya está, juguete nuevo Es lo que iba a comentar Juguete nuevo que tenemos Vamos a enseñarlo No sé si se aprecia Bueno, aquí lo veréis Juguetito nuevo Juguetito nuevo Un poco tarde, cuando ya todo el mundo Lleva ya un año o dos con las Ultra Pro Entonces Me las compro yo Un poco tarde, pero bueno Está buscando sustitutas de Sustitutas de las New Balance Hierro Que ya han cumplido de kilómetros Y ya cuando corres Si es distancia corta, no Pero si ya empiezas a Se notan un poco choff Un poco que... Son blandas, son super blandas Pero... Bueno, las sensaciones de que No están como tienen que estar Entonces, para no correr riesgos Pues nos hemos comprado las Las Salomon Ultra Pro ¿Vale? Eh... Bien, bien Me las he comprado en tienda Además, no voy a decir la tienda Ya que me gasto el dinero Pero... Me las he comprado en tienda Para probarme bien La talla es un 44 O sea que tallan... Tallan exactamente... Normal ¿Vale? Porque yo gasto 44 en todo Entonces... Menos en Dinafi Que gasto 44 y medio Entonces esto es un 44 Y para que os hagáis una idea De largas... Serían un pelín más que un 44 Por decir... De largas... Son un pelín más largas Pero... Que está bien, eh... Un 44... Pero quiero decir que... De largas son casi más largas Y de estrechas son medias ¿Vale? Son... Orma media No es orma estrecha Pero tampoco es orma ancha ¿Cómo lo notas? Lo noto porque yo cuando tengo mi pie Esta parte de aquí La noto un poquito apretada De aquí la noto un poquillo apretada ¿Vale? Eh... Son sensaciones No es que sea mucho Pero sí que un poquito... Sí... ¿Vale? Bueno... Ya os haré un vídeo Explicando un poquito sensaciones Ya cuando lleve más kilómetros Ahora pues 23 kilómetros No le puedes tampoco sacar Super sensaciones Pero bueno... Ya empezamos a... Media maratón Eh... Ya se le puede... Digamos... Empezar a decir... Ostia... Pues la noto tal... Bueno... Primeras sensaciones muy... Muy básicas... Muy básicas... La lengüeta bien... Se nota el material bastante profesional Profesional en el sentido de que es un material moderno No es un material típico de toda la vida Tela de toda la vida es como más plástico ¿Vale? Es un material que es menos cómodo Menos... Amable... Menos amable... Que la típica zapatilla de asfalto Para que nos hagamos... Coger la típica zapatilla de asfalto Esa colchadita... Blandita... Tela... Tela... Aterciopelada... Tela... Amable... No suave... Y esto... No es que no sea suave... No es que sea... No es que sea cordura... Tampoco... Pero que se nota que es más plástico... ¿Vale? Quizá porque el destino un poco de esta zapatilla Ya no es entrenamiento... Sino que es más... Eh... Competición... Entonces ya... Yo entiendo que es lo lógico que le pongan... Que tiene que ser un material que se seque muy rápido... Que yo creo que se secará muy rápido... Que no absorba... No coja peso... ¿No? Con el agua... Entonces yo creo que eso sí lo cumplirá... Es bastante ligera... Pesa 15 grados menos... Para que os hagáis una idea... La hierro... Pesa 15 grados más que esta... Para que tengáis una referencia... Estos son 275 oficiales... En 42 y medio... Y... A mí me pesan... ¿Cómo es que la he pesado con plantilla y sin plantilla? Ya tengo una liada... 297 sin plantilla me parece... Y... 320... 323... 323... 323... 324... En talla 44... Con plantilla... Eh... La plantilla es una ordolite... Que es bastante fina... Si yo lo hubiera puesto un poco más gruesa... Bastante fina... No amortigua demasiado... ¿Vale? Pero bueno... Es la que la han puesto... ¿Vale? Por dentro... Bueno... Ya... Eso ya lo miraremos tranquilamente... Va con el típico... Cogido a los lados... La lengüeta... No se mueve absolutamente nada la lengüeta... La lengüeta va centra... Eso sí... Está muy bien hecha... Da la impresión de que está... Hecha profesional... ¿Vale? Se nota la calidad... Y... Y... En cuanto a agarre... Agarre bestial... Bestial... Eh... Eh... He pasado por asfalto... He pasado por... Por tierra... Como siempre... Y... Y... Y la agarre... Bastante bestial... De hecho... En algún momento... Yo creo que... Con el pie izquierdo... Me ha agarrado tanto... Que he pisado algo mal... Alguna piedra... Algo... La he pisado de lado... Algo... Y... 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 He agarrado tanto... Que en vez de irse... En vez de hacer... Se ha agarrado tanto... Que... Que torció un poco el pie... ¿Sabes? De adelante... O sea... De tanto que ha agarrado... Que a veces tiene ese pequeño defecto... Que agarre mucho... Porque a veces no resbala... Y también a veces es bueno que resbale un poco... Para evitar una torcedura o algo... Pero bueno... En este caso... No me he dado cuenta... No sé qué he hecho... Algo he hecho mal... Y he torcido un poco el pie... Pero luego se ha arreglado... Ya está... Yo normalmente... Luego lo recupero... Y ya está... Pero bueno... El agarre se ve muy bueno... Muy bueno... Calidad de goma... Profesional... Hay que decirlo todo... Profesional... Con poquito taco... Taco de muy poca profundidad... Supongo que para ahorrar peso... Sobre todo también... Tiene muy poquita profundidad... Pero bueno... Lo suficiente para defenderse... Sobre piedra... Seguro que muy bien... Sobre barro... Iría un poco justa... Sobre tierra... Irá bien... De no sé qué sea... Arena... No hay cosas así... Pero en principio... Creo que... Que digna de... De la denominación ultraprop... Digna... Decir que... Es un poco dura... De sensaciones... De dura... Es dureta... Es dureta... De sensaciones... La goma... La goma... Es dureta... Es dureta... Es una zapatilla reactiva... Que pueda parecer que... Hostia... Muy amortiguada... A ver... Es amortiguada... Pero con sensación de pegada... O sea... Dura... ¿Vale? Es amortiguada... Se nota como... Sí que debe tener un recorrido... Se nota altura... Cuando tú te pones el pie... Notas que hay aquí altura... Notas que hay altura... No... No me he fijado en el droga... La verdad... Un 6 o un 8 es de droga... Algo así... 6 o 8 será... Un 4 no... No... Será 6 o 8... Pero... Pero ya digo... Se nota... Que hay altura... Se nota aquí bastante altura... Por ejemplo... Me probé la Sense Ride... Y la Sense Ride... Da la impresión de ser más bajas de aquí... De aquí igual... Un poco más blanditas de talón... Que estas... Y un poquito menos recorrido... Más bajas... Con menos amortiguación... Sí... Con menos amortiguación... O más que nada menos recorrido... La parte de metas... La Sense Ride 2... O la 1... De Salomón... Sí que las probé... Ya digo... El talón un poco más amortiguado... Más blandito... Y la parte de delante... Como más baja... Como... Con menos recorrido... O menos tomo de material... ¿No? Podríamos decir... Bueno... Son sensaciones... Ya digo... Creo que sí que... Van a aguantar bastantes kilómetros... Creo que kilómetros... Van a aguantar bastantes... Porque es dura... Al ser dura... Aguante a kilómetros... La amortiguación bastante... Ya digo... Es bastante rápida... Si te metes por asfalto... Corren como unas de asfalto... Corren como unas de asfalto... Por asfalto... Muy reactivas... Mucha pegada... Mucha pegada... Si te quieres embalar con ellas... Te puedes embalar... Que en asfalto... Es donde rinden más en asfalto... Que en tierra... O sea... Tú en tierra... No notas la pegada... ¿Por qué? Porque la tierra asora un poco... ¿No? Pero tú cuando le metes en el asfalto... Y vas plano un poco... Un 5 o 6% inclinado para abajo... Se nota... Entonces ahí es donde se nota el impulsillo... ¿No? Está bien... Venga... No me enrollo más... Al final vamos a hacer un vídeo completo de las bambas... Pero bueno... Un poquito eso... Ya digo... Las hierro... Fantásticas... Ya os las enseñaré... Han quedado... Están muy bien... Las he lavado... Están nuevas... Pero sí que la amortiguación... Se quedan un poco chofa abajo... Y entonces he preferido... Ya ir relevándolas... Ya tendrán unos 900... 840... No estoy seguro... 840... 900 por ahí... Y ya prefiero ir dejándolas... Y ya para tirada... Mejor para entrenar... ¿No? Y dejarlas para calle... Para alguna cosita que tengas que hacer... Vale... Pero para entrenar... En el día a día... Mejor tener algo un poquito... Con la amortiguación más nueva... Vale... Pues ya está... Aquí lo dejamos colegas... Hasta la próxima... ¡Gracias!